saludo buenas en esta ocasión nos encontramos en la comunidad de nivaje donde salimos a buscar la información del joven joan miguel díaz núñez quien fue reportado desaparecido el pasado domingo según nos cuentan los moradores éste salió en una gira de esta comunidad hacia los bojolos de nagua la playa y sin embargo al llegar aquí el autobús él no se encontraba los familiares inmediatamente se dirigieron a nagua en el día de ayer y al parecer fue encontrado preso en unos de los cuarteles de esas comunidades los familiares agradecen a todas las personas que compartieron y los medios de comunicación que se hicieron eco sobre la pérdida de su familiar pero sin embargo ya quieren informarles a todos que fue encontrado y vuelvo y repito en un cuartel detenido de dicha comunidad que ya antes mencionados carlos en la cámara yo soy antony lópez gracias por estar con nosotros